Yo ingresé al Ministerio desde septiembre del año pasado, pues en el gobierno anterior y gracias a ellos me han ratificado en este nuevo gobierno con el presidente Guillermo Lazo y mi servicio ha tratado de ser siempre lo más rápido y inmediato a atender a todas las necesidades de los agricultores de la provincia. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene muchos beneficios, desde la siembra hasta la comercialización. Tenemos en el equipo de Musasias, pues estamos actualmente dando muchas asistencias todo lo que es las buenas prácticas agrícolas, que son las BPA, de la mano también instruyendo para el tema Fusarium, que es un hongo que está afectando a los países de Colombia y de Perú. Es un hongo que ataca las raíces y provoca una marchitez total. Estamos planteando nuevas alternativas para combatir el hongo, como es la parte de la microbiología del suelo, que es ahí donde tenemos que combatir a este hongo. El problema no son de las plantas, el problema es del suelo. La microbiología del suelo está en un desequilibrio, entonces tenemos que incorporarse bajo un cóctel microbiológico para que regularice este equilibrio de vida que debe haber el suelo. En el campo bananero hemos visto, he visto, bloques y espacios grandes de plantas de banano que se van desapareciendo y queda solo la tierra. ¿Para qué? Aquí no. Una parte de acá, pero dicen que es el hongo, ¿no será? No, el hongo no lo tenemos aquí en la provincia ni en el país. Gracias a Dios aún no lo tenemos. Por medio de Agrocalidad, que es una ilusión adscrita al Ministerio de Agricultura, se están manteniendo medidas de bioseguridad. Hay alternativas para hacer violes, para hacer abonos, o sea, hay muchos. Van a dar un valor agregado de polvo de banano, de compotas, o sea, hay mucho que hacer. Hay que aprovechar todos los subproductos que podemos sacar de cada... El Ministerio de Agricultura también ayuda bastante lo que es agricultura familiar campesina. Los huertos urbanos. Estamos con la otra institución que es Ban Ecuador, que bueno, el presidente dijo que ahora va a ser Banco de Fomento, porque va a ser un banco que solo va a fomentar la producción. Hoy en día Ban Ecuador tiene muchas líneas de crédito como en los demás bancos, pero va a regresar a ser banco de fomento para solo hasta el sector productivo. Y con Ban Ecuador damos muchas líneas de crédito apoyando al joven emprendedor, a la supermujer rural, con unas facilidades de pago sin garante en la supermujer rural, de 50 hasta 3 mil dólares, sin firma del marido, solo con copia de cédula, la copia del servicio básico, y lo más principal que es el aval del MAC. El aval del MAC consta de un curso que el ministerio les hace a las mujeres rurales, de un curso agrícola y pecuario, producción de pollo, cubi, ganado. Enseñales a los agricultores a recuperar esas prácticas ancestrales como cultivar, sembrar con la luna, tener esa independencia alimentaria, esa provincia del oro diversa, ya desde que producimos frutillas, arándanos, ya aquí podemos producir durazno, manzana.